¡Aplausos! Chicos, ¿de qué habláis? Bueno, pues que tenemos una novedad y como os dijimos, hoy es lunes y tenemos la novedad más novedad que estábamos con mucha ilusión. ¿Cuál es Andere? Y es que la tienda online ya está en marcha. Farmaciasagasqueta.com Bueno, ya sabéis, hoy hace muy mal tiempo y no nos apetece salir. Si necesitáis cualquier cosa, farmaciasagasqueta.com ya está abierta y dispuesta para lo que queráis. Os esperamos online también. ¡Aguil! ¡Aguil!